Hola a todos, a continuación y bajo el título biodegradación de polímeros sintéticos polietilenos, se va a intentar presentar las primeras formulaciones que se realizaron para intentar reducir la velocidad de degradación del polietileno. El polietileno en su forma pura es considerado como un polímero no biodegradable por presentar una fuerte naturaleza hidrófaga y un elevado peso molecular. El polietileno solo se biodegradaría ligeramente cuando se modifica su estructura química. Esta modificación de su estructura química podría ser mediante una oxidación abiótica, como puede ser una fotoxidación o una termoxidación, y esta etapa se definiría como etapa determinante de la velocidad de biodegradación del material. La primera idea introducida por Griffin en los años 70 fue la de mezclar polietilenos con polímeros naturales que tuvieran enlaces fácilmente hidrolizables. El almidón de maíz fue el polímero natural escogido por presentar en ese momento la mejor opción comercial a pasar de ser relativamente grande, ya que reducía las propiedades de tensión. Otra complicación con la que se encontró Griffin a la hora de formular este tipo de materiales es que el almidón comercial de esa época contenía un elevado porcentaje de agua. Previamente, por lo tanto, su formulación se produjo su secado reduciendo el contenido en agua en un 1% y obteniendo, por tanto, un polímero con una apariencia óptima y unas propiedades a la vez óptimas. La primera formulación en los años 70 fue la del polietileno de baja densidad junto al almidón previamente tratado con silano. Este tratamiento superficial del almidón con silano era porque se pretendía mejorar la compatibilidad entre el almidón y el polietileno consiguiendo una característica hidrófoba del almidón. Se dio cuenta al someter a este tipo de mezclas a degradación en compost y en tierra de jardín que estas formulaciones sólo se degradaban en compost y no en tierra de jardín. Se supuso que la razón era que en compost nos podíamos encontrar aceite insaturado procedentes de la cocina, lo que causaba la oxidación inicial del polietileno. Así, la autoxidación del ácido graso insaturado producía la oxidación del polietileno de baja densidad, que luego sería la iniciación para el ataque enzimático de los fragmentos resultantes de esta mezcla. La siguiente formulación que se realizó para mejorar la anterior fue la de introducir estero o laico de octanol a la formulación de LDP y almidón de maíz. Así, las matales de transición presentes en la tierra se suponía que iban a autoxidar el ácido graso insaturado para propiciar la oxidación del polietileno de baja densidad. En 1987 se buscó optimizar aún más esta formulación anterior y bajo el nombre de Policlean se empezó a comercializar una mezcla que llevaba, además del polietileno de baja densidad y el almidón granular, caucho, que era lo que iba a sustituir a nuestro ácido graso, que presentaba la misma sensibilidad a la autoxidación que el ácido graso en la formulación anterior, mejoraba las propiedades mecánicas y evitaba los problemas de olores y de imprimación. Al mismo tiempo se añadió a esta formulación una sal de metal de transición. Al conjunto del caucho y la sal de metal de transición se le llama prooxidante. Y lo que se pretendía era obtener un proceso de biogeneración como el que se muestra en la transparencia. Un periodo de incubación, de inducción, de incubación donde se producía un balance entre los antioxidantes y los catalizadores presentes. Y luego una etapa de control donde a la vez se iban a producir dos etapas solapadas en el tiempo. Una oxidación abiótica de la cadena polimérica que se iba a producir debido a que los metales de transición producían la autoxidación del polímero insaturado, seguida de una degradación biológica de los fragmentos resultantes iniciada por la biodegradación del almidón. En 1987, Albertson y colaboradores enunciaron este mecanismo de biodegradación del polietileno, donde destacaban la fuerte importancia de la etapa abiótica sobre el polietileno, de forma que afectara su estructura química por medio de la luz y del calor y de la radiación ultravioleta, para conseguir así la formación de grupos carbonilos que sí que serían susceptibles, desatacados por microorganismos, y a su vez serían capaces de formar dióxido de carbono e agua. Las aplicaciones de estos polietilenos aditivados con almidón son sobre todo en el campo del packaging, es decir, como envases, pueden producir bolses, envases desechables, anillos de plástico para bebidas y en la agricultura sobre todo se utilizan para macetas y simillados degradables y para los mantillos agrícolas. Y hasta aquí la explicación de la biodegradación de los polímeros sintéticos polietileno. Gracias por su atención.